Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta para mexicanos por España y Radial FM, psicoterapeuta para ti. En ocasiones, de manera habitual, llevamos a cabo ciertas prácticas que nos hunden en el dolor y sufrimiento, como por ejemplo, recriminarnos y traer a la memoria hechos pasados en los que actuamos de forma poco hábil. La vivencia de esas situaciones solo incrementa inseguridad e insatisfacción. Traer de forma punitiva o recriminatoria a la memoria esos sucesos favorece la repetición de los mismos errores en situaciones futuras. Traer esos recuerdos resulta útil en tu espacio psicoterapéutico, ya que los discursos internos, los que sean, son parte del requisito para comenzar a observar, analizar y comprender lo que sucede para poder avanzar. Quizá mientras me escuchas te estén rondando algunos pensamientos tormentosos que te resulta complicado comprender. Para poder darles un sentido distinto a los mismos, te convendría incrementar algunos hábitos. Ahí te van. Asume que te puedes equivocar. Resulta absurdo que nos machaquemos por algo que inevitablemente va unido a nuestra condición humana. Asume que habrá cosas que desconozcas. Es absurdo pensar que tenemos que saber o conocer todo, pero a veces nos sorprendemos recriminándonos por este hecho. Confía en tus posibilidades. Es necesario desarrollar al máximo el razonamiento lógico, ese sentido común que nos hará evaluar las situaciones de forma objetiva y nos ayudará a superar tanto los obstáculos que puedan presentarse como las situaciones en que haya resultado imposible conseguir nuestro objetivo. Aceptar que con frecuencia las cosas llegan o se consiguen más tarde de lo que pensábamos. A veces el deseo no coincide en el tiempo con la realidad, pero eso no quiere decir que no pueda conseguirse. Simplemente tardaremos más. Este es un hecho que debemos asumir con naturalidad y que, en modo alguno, resta valor a nuestro esfuerzo. Confía en ti después de un aparente fracaso. A veces los fracasos son brutales e inamovibles, pero nunca absolutos. Si no existieran esos aparentes fracasos, no tendríamos la posibilidad de aprender de ellos y mejorar nuestras habilidades o recursos. En otras ocasiones, los aparentes fracasos son la oportunidad para lograr éxitos o encontrar nuevas oportunidades que, de otra manera, no hubieran sucedido. ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que puedas implementar esos hábitos? Espero que sí. Y si lo intentas y no lo consigues, puedes ponerte en contacto conmigo y trabajaremos junto en ello. En el 642-198-176. Sígueme en mis redes sociales. Conocer y crecer. Cuídate mucho. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!